Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar trabajando con ejercicios del tema de conexiones donde estaremos utilizando las proposiciones. Así que sin más, pues comenzamos. Vamos a estar utilizando el temario que nos está proporcionando nuestra nueva guía de Exani, y de igual manera vamos a estar utilizando la bibliografía que se nos proporciona en esta nueva guía. Bueno, antes de comenzar a resolver nuestros ejercicios, vamos a tomar en cuenta la tabla de conectivos lógicos del cual estuvimos hablando en el vídeo anterior. Si no lo has visto, te invito a que te des una vuelta por allá, ya que estuvimos hablando acerca de la teoría sobre las proposiciones. Así que vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. ¿Cuál expresión corresponde al enunciado? Si estudio la lección, entonces pasaré el examen y me iré de vacaciones o arreglaré la casa. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estar observando nuestras opciones que nos están dando y podemos darnos cuenta de que nos están dando una pista, y esto es lo siguiente, que nos están diciendo que tenemos cuatro variables. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a estar identificando nuestras cuatro variables en nuestro enunciado. Vamos a estar marcando cada una de ellas de un color. Por ejemplo, comenzamos a leer nuestra frase y nos dice, si estudió la lección, estudiar la lección le correspondería ser nuestra variable q. Ahora, nos dice, entonces pasaré el examen. Pasaré el examen le correspondería ser nuestra variable p. Continuamos y dice, y me iré de vacaciones. Me iré de vacaciones le correspondería ser nuestra variable r. Y por último, nos dice, o arreglaré la casa. Arreglaré la casa le correspondería ser nuestra variable s. Una vez que ya hemos identificado nuestras variables en nuestra oración, vamos a hacer lo siguiente, vamos a comenzar a interpretar cada una de las simbologías de los conectivos lógicos. Entonces comenzamos, abrimos paréntesis y nos quedaría de esta forma. Vemos que al inicio de nuestra oración dice, si estudio la lección, entonces pasaré el examen. Hasta aquí vamos a dejarlo y vamos a analizarlo. Entonces vemos que al inicio viene la palabra sí y también vemos un conector que sería entonces. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de algo, que vendría siendo un conectivo condicionante, ya que si estudio la lección, como consecuencia, pues pasaré el examen. Esto lo representamos de esta manera. Ponemos nuestra variable q, que sería estudiar la lección, indicamos el símbolo, que es el de la flecha, que sería el conectivo de la condicionante, y escribimos nuestra variable p. Entonces nuestra primer parte nos quedaría de esta manera. Observamos en nuestros incisos y vemos que el inciso a cumple con esta parte, el inciso b también, y el inciso c ya no lo cumple y el inciso d tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que, por ejemplo, en el inciso c hay un símbolo que está escrito antes de nuestra variable q. ¿Qué es lo que pasa con este símbolo? Este símbolo lo reconocemos como el símbolo de la negación. Entonces, si nosotros escribimos este símbolo antes de una variable, quiere decir que nosotros la estamos negando. Entonces el sentido cambiaría totalmente. Aquí ya no diría si estudió la lección, aquí diría si no estudió la lección, entonces pasaré el examen, y no concordaría con nuestra oración de la parte de arriba. Por lo tanto, esta opción la vamos a ir descartando. Ahora, vemos nuestro inciso d, y pasa algo muy similar. Aquí estamos negando, pues, nuestra variable p, y también cambiaría el sentido de nuestra frase. Nos quedaría como, si estudio la lección, entonces no pasaré el examen, porque se está negando esta variable. Y pues esto no concordaría tampoco con nuestra oración, por lo tanto, también la vamos a estar descartando. Ahora vamos a continuar con el resto de nuestra oración. Y nos dice lo siguiente, y me iré de vacaciones o arreglaré la casa. Ahora, vemos aquí que tenemos un conectivo, que sería I. Nosotros reconocemos este conectivo, y recordamos su símbolo, que se escribiría de esta manera. ¿Qué vendría siendo el conectivo lógico? Para la conjunción. Ahora, abrimos paréntesis y decimos, me iré de vacaciones, pues sería nuestra variable R. Y detectamos otro conectivo, que sería O. Este conectivo vendría siendo el de la disyunción inclusiva. Recordamos cómo se escribe, y lo colocamos. Y ahora, por último, escribimos nuestra última variable, que sería nuestra variable S. Entonces, este sería nuestro resultado, o nuestra manera de escribir este enunciado. Y nosotros lo encontramos por acá, en la opción A. Bueno, vamos ahora con nuestro segundo ejercicio, que nos dice lo siguiente. De acuerdo con los datos de las premisas, ¿cuál es la proposición que se forma con la fórmula que tenemos a continuación? Vamos a estar transcribiendo nuestra fórmula por acá, para poder observarla de mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar, viendo que aquí nos están dando el valor de cada una de nuestras variables. Vemos que nuestra variable Q significa, o tiene el valor de llueve, nuestra variable P de poder ir al cine, y nuestra variable R de mi novia se enojará. Entonces, vamos a hacer la interpretación de cada una de las proposiciones que tenemos, de los conectivos y de nuestras variables. Entonces, comenzamos y vemos que tenemos nuestra variable Q, que quiere decir llueve. Pero vemos que seguido de esta tenemos una flecha que vendría siendo nuestro conectivo condicionante, lo que quiere decir que el inicio de nuestra frase diría, si llueve, entonces vamos a comenzar viendo nuestros incisos y vemos que el inciso A no cumpliría con esta condición, ya que aquí se estaría negando nuestra primera variable, que sería si llueve. Entonces, esta ya la podemos ir descartando. Continuamos y vemos ahora que estamos negando nuestra variable P. Nuestra variable P, según nuestros valores de aquí, nos dice que es podré ir al cine. Entonces, lo leemos de la siguiente manera. Si llueve, entonces no podré ir al cine. Ahora, este símbolo que tenemos aquí significa conjunción. Entonces, se leería de la siguiente manera. Si llueve, entonces no podré ir al cine. Y, ahora sustituimos el valor de R, mi novia se enojará. Entonces, esto es lo que quiere decir nuestra fórmula que tenemos aquí. Y nosotros encontramos esta frase en la opción D. Bueno, vamos ahora con nuestro tercer y último ejercicio que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula que expresa el enunciado? El que no arriesga un huevo no saca un pollo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar identificando primeramente nuestras variables. En este caso, vamos a tener dos variables, que sería la variable Q y la variable P. Entonces, vamos a estar marcando cada una de ellas. Nuestra primer variable sería el que no arriesga un huevo, que sería nuestra variable Q. Por otro lado, vamos a tener como segunda variable, no saca un pollo, que le correspondería ser P. Ahora, vamos a escribir esta oración con nuestros símbolos o con nuestra fórmula. Vamos a comenzar escribiendo de esta manera. Decimos, nuestra primer variable dice, el que no arriesga un huevo. Nosotros nos damos cuenta de algo, que aquí estamos utilizando la palabra NO, lo que quiere decir que nosotros estamos negando esta variable. Por lo tanto, vamos a escribirla de esta manera. Mira, escribimos el símbolo de la negación y después nuestra variable que se está negando. Ahora, después nos dice, no saca un pollo. Aquí por la palabra NO, también estamos negando nuestra variable P. Pero hay un detalle, es que estas dos variables son condicionantes. ¿Por qué? Porque una de ellas depende de la otra. Es decir, el que no arriesga un huevo, como consecuencia, pues no saca un pollo. Entonces, como las dos variables se necesitan o se necesita esa condición para que se cumpla la otra, entonces nosotros la tenemos que escribir de esta manera. Escribimos nuestro símbolo de condicionante y ahora sí escribimos el símbolo de la negación y nuestra variable P. Esta sería nuestra fórmula para este enunciado. Ahora bien, algo que puede habernos pasado es lo siguiente. Que nosotros escribiéramos nuestra variable Q y que seguida de esta negáramos nuestra variable P. Por lo que vimos anteriormente de que una depende de la otra, pues esta manera pues sería incorrecta. Esta de aquí sería la manera correcta de escribir este enunciado. Y la encontramos por acá en nuestro inciso C. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado. De ser así, te invito a que nos apoyes dándole un like y compartiéndolo con tus amigos. De igual manera, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. En el próximo video vamos a estar trabajando con el tema de conexiones, donde vamos a estar hablando sobre los conjuntos. Así que sin más, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!